Contra de Vallecas Contra de Vallecas Contra de Vallecas Tienes corazón Eres Polidía Un retruzador Eres una estrella Pero en ti nada cambió Sigue siendo el mismo Que yo conocí Un hombre que solo Quiere ser feliz Otro de Vallega Quiero más de ti Y hoy que te conoce Deje de decir Bravo campeón Bravo campeón En el rincón Ega Eres el mejor Bravo campeón Bravo campeón Además de fuerza Tienes corazón Bravo campeón Bravo campeón Bravo campeón En el rincón Ega Eres el mejor Bravo campeón Bravo campeón Además de fuerza Tienes corazón Tienes corazón Bravo campeón Bravo campeón En el rincón Ega Eres el mejor Bravo campeón Bravo campeón Además de fuerza Tienes corazón